Hola, hola, buenas noches, bienvenidos a una transmisión más en la oscuridad dominos tecum. Disculpen, pero ya estamos aquí. ¿Cómo están? Bienvenidos. A nombre de los anfitriones Juventino Paranormal, el Break 420 y Extremo Paranormal, regresamos a esta locación. Muchas gracias por invitarnos, de verdad, muchas gracias a todos por acompañarnos. Vamos a mandar saluditos, no vengo solo, vengo con los anfitriones, con el invitado de honor y el buen Paquito Medrano, que es mi amigo, mi hermano. Dani Vargas Flores, Betianguiano, saludos, Dania Peña, Verónica Gagón, Abrizuela, Carina, Cari Villarreal, Milagro Ruiz Akajima, Nella Campos, Marlene Edith González Vélez. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Pues la marca estuvo fuerte, la pueden ir a ver ahí como Extremo Paranormal en Facebook y en YouTube. No, no solo, por aquí están los protagonistas de la historia. Muy bueno, Mari, pues igual espero que... Paquito, ¿no se parece la primera vez que vienes, bro? A la choza, sí. A la choza. Bueno, pues espero que ambas páginas y pues a los seguidores más que nada les agrada esta locación. Yo creo que es una locación bien cargada, bro, la neta, bro. Sí. Este, pues, vamos a darle antes de que te voy a caer en la corta. Aquí anda el buen Omar Kiu. Ahí anda Paco y ahí anda. Hola, ¿cómo están? Licenciado. Buenas noches, bienvenidos y gracias por invitarnos. En la oscuridad. Dóminus Tecum. Dóminus Tecum. Face y YouTube. En la oscuridad, Dóminus Tecum, en Face y YouTube. ¿En Poltero? No, estoy en la oscuridad con Paco Medrano. La oscuridad con Paco Medrano. ¿Esto es a Face? Yo estoy en Face y en la nueva página que se llama Amar Kiu para normal. Amar Kiu para normal, la nueva página de Amar para que lo vayan a acudir a mí. Sí, porque... Está con nosotros Amar Kiu, Sergio BG y Paco Medrano. Saludos. Saludos a todos, gracias por acompañarnos y como siempre agradeciendo las facilidades para este lugar. Gracias, es un placer poder estar transmitiendo con mis amigos y vamos a ver qué sucede. Son fogatos, ¿no? Daniela Roth, saludos. Tere Ruiz. Vanessa Palomares. No he saludado a nadie. Héctor Aguirre. Yo ya había venido, ya tenía el gusto de haber venido a esta locación. Baby Faña Reyes. Luis Hernández. Katy Chávez. Yasmín Vargas, saludos. Salvador Basurton. Santa Fe. A su Romeo Rojas. César Rico, saludos. Belén Erivón González, saludos. Anita Pérez. Voy a mandarle un saludo especial para Don Ángel hasta Querétaro. Muchas gracias por seguirnos, señor. De verdad que es un gusto poder tener a seguidores como ustedes. Cuidado. Escuchaste. ¿Escucharon? Sí. ¿Algo? Empezamos. ¿Apagamos luz? Sí. Apagamos luz. Es un coche. ¿Nos gritaron, no? ¿Del carro? Sí. Cuidado, eh, porque... Fíjate que fue del carro. Hace una troca. Mira. Ay, otra viene apagado. Hay que tener cuidado, eh. Acá. ¿Hay que adentrarnos mejor, no? Sí, mejor vamos a meternos ya. Saludotes a todos. Nos acaban de gritar de una camioneta y van dos ahí pegadas. Gracias. Gracias a todos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque es zona de alto arriesgo. Irma Zapata, Román Melga. Saludos. Blanca Mónica. Aquí voy cuidando a Paquito, hombre. No se apuren. A ver, ¿quién me cuida a mí? Pues nadie. No. Saludos, Don Abraham. Saludotes. Bien, Faña Reyes. Saludos. Yo también. Es Carl Isabela. Dale. Vamos a cruzar el... Yo voy a ir súper despacio, hombre. No, no te vayas a lastimar tu tobillo. No, pues dale. No, dale, querido. Sí. Sí, exactamente. Porque Omar anda... Anda este... Lastimado de su tobillo. Otro coche. Sí, pero es que ya no se ve en la vista. Dale, dale, dale. Con calma. No, es que... Se lastimó el tobillo. No, sí. Pregado. Fue donde estamos... Fue donde te aventaron el agua. Sí. Sí, fue aquí donde me aventaron el agua, ¿verdad? Sí. Adelante, sí. Sí, es aquí en la choza, exactamente. Te voy a pisar. Por favor, Judit. No, no me andes hondo. ¿Aquí la vas a pisar? Sí. Sí. No importa. Es que no, no me pierdo. No, no me pierdo. No, no me pierdo. Agárramela. A ver. La transmisión. La transmisión mejor, hermano. No, no. Saludotes. Saludotes a todos. Gracias por acompañarnos. Pablo Gaute, Pamé Gruber, Rosa Martínez, Vico Nagel. Saludos a Argentina. Luis y Carrizales. Goticram Bike. Marta Alda, ¿verdad? Anda temperando. Aquí voy a bajar. Esto. Me cayó el hico. No, no me caí. Nada más me metí poquito al agua. ¿Qué fue eso, amigo? ¿Has echado el perillo todavía? Nada más me resbalé poquito. Patitos en el agua. No, no. No, no, no. Igual podemos ir de dos andanos porque es la verita. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Qué fue? ¿O es una camioneta? Si quieren la camioneta. Agarra poquito la transmisión, amigo, porque se me desacuerda este. ¡Ay, cabrón! Cuidado, cuidado. Sí, está chiquito aquí. Sí, pero vamos aquí adentro. Mira. Mira, 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 mira. Ahí van a distribuir, gente. Es la choza de la bruja. Una... Vamos a... Locación muy esperada. Distribuyan porque está buenísimo este lugar. Lo noto mucho. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, no. Ok. ¿Está en el carro, no? ¿Está en el carro, no? ¿Está en el carro? No, no. Estaba allí. Estaba allí alguien. A ver, adevan, hombre. ¿Dónde estás, mamá? Estaba en el carro. Estaba del lado del carro, eh. Una García saludosa. Ok. ¿Dónde estás, mamá? ¿Se escuchó de aquel lado, eh? Sí, hermano. ¿Se escuchó algo, eh? ¿Se escuchó algo, eh? ¿Se escuchó algo, eh? Sí, se escuchó algo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Gracias por compartir. Muchas gracias. Saludos a todos. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó? Sí. ¿Quién es allí? ¿Quién es allí? ¿Quién es allí? Hola. Vamos a poner de color. Escuchen, escuchen. Saludos a todos, bienvenidos a los que van llegando. Ya se están escuchando. ¿Y si apagamos las luces blancas y ponemos de color? Ay, es una camioneta. Están pasando muchas. ¿Están pasando camionetas? Sí, están pasando muchas. Es que como hay fiesta, me imagino, ¿no? No sé, pero son muchas. Hola. Soy yo delante y soy yo atrás. Hola. ¿Dónde estás? Déjate ver. Acércate. Acércate. Uy. Fuego. 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 ¿Dónde? Frente. Ahí. Hay fuego. Ay, hay fuego. Fuego. Hay fuego, no, sigue ahí. Sigue ahí, sigue ahí. La cámara lo sigue viendo. Este nada más se ve en tu cámara. Sí. Yo lo veo con los ojos allí. No, pero con la luz no se ve, con la luz no se ve. Hola. ¿Camioneta? Sí, camioneta. Vamos a ver, vamos a ver. Y todavía estamos adentro, ¿no? Hola. Ahí, ahí, ahí. ¿Fuego? Hola. Ahí fuego, ahí fuego. Ahí fuego, ahí fuego. Acá negro, hay fuego ahí, miren. Sí, se escucha cerca de mí. Yo voy cuidando las espaldas. ¿Tienes fuego? ¿Tienes fuego? Ah, mira, tienes fuego. ¿Qué cagó? Con risa. ¿Qué cagó? ¿Tienes fuego? Sí. ¿Eso es el rampón? ¿Eso es el rampón? ¿Eso es el rampón? No me haces. ¿Eso es el rampón? No me haces. ¿Quién eres? ¿Se ha alcanzado a ver algo? ¿Algo por allá? No, no sé. ¿Tienes que alcanzarlo? ¿Tienes que alcanzarlo? ¿Tienes que alcanzarlo? ¿Tienes que alcanzarlo? ¿Eh? Déjate ver, por favor. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, ahí está el fuego ahí. Sí, ahí está el fuego. Miren, ahí está el fuego. ¡Cuánto dorado! Hizo un signo allí, un símbolo. Se me hace feliz. ¿No lo pisaron, el símbolo, ah? No. No, así no se viene a apagar. Sí, se cortó un poquito. Se me quedó aquí, uy, ¿cómo? Ay, no. ¡Uh! ¡Arriba! ¡Venga! ¿No es una, eh? Son varias. Son varias, eh. Son varias. Acá se escuchó y acá arriba. ¿Por qué no miraron, amigos? Ahí está la... ¿El símbolo? Ahorita me regreso. No se preocupa. No se preocupa. No manches. ¿Dónde estás? No se preocupa. Pero el símbolo nos va a dar la reseña. Hay que ver, la que podamos grabar primero. Pero es pixelial, es por la señal. No puedo dar nada, gente. Si no vayan, se a Facebook. No se ha pixelado. No, no se ha pixelado. Se cortó un poquito, pero nada más. Ahí es donde está este Sergio. Aquí en el canal... Sí, sí, sí. No hay más. Digo, pero tienen que grabar... A ver si pueden sacarlo. Paco. Ven, amigo. Sácame aquí la lámpara que tengo aquí. ¿Se la saco? Uy. Se están riendo. ¿Dónde estás? Acá está una arriba Allí está otra Los sonidos vienen de acá y de allá Y si se fue de frente otra Son 13 Así es que están trabajando hoy ¿Hola? Están trabajando hoy, va a estar muy bueno Esto, qué bueno Ahí está riéndose ¿De qué se ríes? Es que una Está de aquel lado de La otra que gritó está hasta arriba Es más fácil Entonces vamos a rezar ¿Vas a rezar Paco? No Ok ¿Eres una bruja? Acércate Hijo de la ch... Este fue grito desde la camioneta ¿Serán seguros los carros? Sí Hola, bruja Oh, eso fue arriba Oh, está acá arriba Oh, ya se movió Uy De este lado también Es una, dos Están pegando de este lado ¿Qué es, bendiga? Uy En el árbol, en el árbol Burlate Burlate No tienes más poder que Cristo No, no tienes más poder que Cristo Ven Ven Uy, arriba Arriba ¿Dónde está? Largo ¿Por qué? Acércate Acércate Ahí va, ahí va, ahí va ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí pasó, güey ¿Allí de qué lado? Ahí pasó Entonces, a ver, esa es una Otra Atrás de nosotros Allá Otra Acá Y otra acá Y otra acá Estos son cuatro Son cuatro, güey Hasta ahorita son cuatro, eh ¿Dónde está? La otra Uy Uhhh Que si queremos ir o algo así, dijo Otra Uy No, esa es la de acá, va No, igual de ese lado Ahí hay uno Acá hay otra No hay otra Y dos acá Anda acá Oye, este es aquelarro, ¿no? Este es aquelarro, güey María Lo que les molesta, güey Es el día para que lo queden, pero Ah Se me cae un día para que lo queden Ahí, güey Sácamelo, poquito No Por aquí está Es que necesitamos verlas Hay que hacerlas enojar para verlas Está el palito ahí también Listo Hay que hacerlas enojar para que las podamos ver Ahí va Vamos a tocar de apasón Cuidado con sus oídos Aguas con sus oídos Viene de apasón Tres Tres Uno Déjenme trabajar Largo 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 de aquí Les molesta Les molesta ¡Anciana! Está trabajando Están trabajando Muéstranse Pues hay que cuidar los cuatro puntos, ¿no? ¿Qué dijo? Queremos verte Si te muestran, nos vamos Si supieron la adrenalina que se siente aquí Son varias Son varias Allá vi una, este Sergio ¿Qué pasó? Se escucha música Si puede ser María, ¿eh? No sé Si recuerdan el Sergio y Paco ¡María! Ven Si eres una bruja, una guala Acércate Oye, ahí es como una pared No es una roca Es Esa era como una compuerta, ¿no? De una presa Sergio ¿Qué? Era una compuerta, era como ¿Una presa? Una compuerta, sí No, pues con razones de actividad Que le sirve a ir Ahogados tú o algo Y también la actividad del agua María Dulce Hoy han aventado piedras Para acá abajo Ah Mira, listan piedras De mi arriba Hay que tener cuidado Este ponemos acá Donde no nos viene Ah, esta tiene que estar Por aquí arriba Está peligroso Estar caminando ahí ¿Venga? Es una compuerta antigua Y allá está el otro pedazo ¿De qué lado? ¿Qué buscan aquí? ¿Qué buscan aquí? ¿A ti? A ti, déjanos verte Eso jamás No, no, no Que se dé que ver Déjanos verte Y nos vamos Lárguense No sé qué fregados más dijo Oh, no manches Sí, los cuatro puntos Hay que Porque puede llegar O pueden adoptar algo Son Mínimo cuatro Ok, pero ¿cómo suben aquí? Hola No manches Dejenme Déjenme O déjenlos O que no No entendí Déjenlos Déjenlos ¿Cuántas son? Catorce Ataquen Ataquen Ah, cuidado Ah, no manches Hola Ah, no manches Cuidado, cuidado ¿A qué no quieres atacar, Buja? No quiero que estén aquí No quiero que estén aquí Ven Vamos subiendo Déjenme trabajar Si es María, Paco Sergio Sergio y Paco ¿Han platicado con ella? Ah, ya conocen ustedes Sí ¡Dulce! Dulce Hola No he tenido contacto con ella Híjole, ojalá que se ha entendido Yo quiero ver más Muéstrate 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 Grito Atrás ¡Dulce! ¡Dulce! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡No, ese es hombre! ¡No, hombre! ¿Qué eres? No, hombre No veo nada de acá atrás ¡Te voy a tumbar con las 13 verdades! Ahí está la chucha ¿Ese es su nombre? Esa es la chucha ¡Ven! ¿Ese es su nombre? Sí, pero ¿sabas mi nombre? Sí, ese ya es su nombre Ese no es su nombre Yo estoy cortado Ustedes sigan grabando Ojalá que aparezca ¿Se te corta, Bu? Sí, yo estoy cortado ahorita No importa, no Ustedes sigan grabando Ahí está ya ¡Echita es verla! ¡Echita es verla! ¡Ven! Aquí fue donde me aventaron, ¿verdad? Ahí está la choza ¿Dónde? Ahí, ahí un ladito de ti Ahí está la choza, miren ¿Dónde está? Ahí, mira ¿Esa? Esa es la choza Esa es la choza Algo de aquí Algo de aquí ¡Hombre! Y una más cómina ¿Qué eres? ¡Anciana! ¡Oh! Agua escuida Se me movió la estrella Por ahí se ve Oye, por ahí se escucha Pero no se ve más bien Ven ¡Muéntrense! ¡Nos vamos! ¿Quién eres? Ahí fue donde la encontramos la última vez ¿Adentro? ¿Adentro? De hecho no sé si por ahí hay otra baza Oye, si, 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 hay una ¿Adentro vas a ver? Sí, ahí uno ¿Adentro? ¿Dónde? ¿Adentro? Sí, me voy Ahí voy ¿Dónde estás? Ay, perdón, se me está moviendo el estabilizador Se pixelea De la grande Es que se me estaba deshumando el estabilizador Ay, atrás de ustedes, atrás de ustedes Espérame, déjame cerrarla Permítanme, disculpenme Disculpenme, pero estaba llorando a poquito Vengan por mí No, no Déjame verte, es para ir por ti Arriba Nada más para verte y ya irme ¿Quieres cigarro? ¿Quieres cigarro? Que si quiere cigarro o algo así dijo, no sé Uy, ahí está, ahí está, ahí está ¿Puedes hacer algo así? ¿A dónde estás, ahí está? ¿Puedes hacer algo así? ¿Puedes hacer algo así? ¿Qué? ¿Qué dice? Parece que la estoy viendo Ahí es donde tengo la luz Ahí es donde tengo la luz Parece que la estoy viendo En medio, en medio ¡Bruja! Pero no sé Que algo de arriba, no sé Está al lado de ustedes Está al lado de ustedes y se ría Ya no está Dijo, claro, que quiere un cigarro Déjenme agarrar bien la luz Déjenme acercar más Gente, para los que digan que se ve borroso Pueden irse a Facebook No, ya se movió Es que está lejísimo, mira Saludos a todos, gracias De verdad que muchas gracias Aquí estoy, desde aquí Para ver si yo capto algo Y ahí están mis amigos Ahí ¿Dónde estás? Déjame verte Estoy atrás de ustedes Estoy atrás de ustedes Ay, cabrón Vienen motos Ay, cabrón Ay, cabrón Ahí está Ahí está Vamos a ver si la podemos ver Cuidado, cuidado con las piedras Ahí está Ahí está Aquí, la borta voy a ver Ahí está Puta, cómo sube el nivel Bruja, no vayas No te vayas Ven ¿Quién eres? Cuidado, cuidado, cuidado Aquí estoy atrás de amor Ya Ahí sigue, güey Aquí lo estoy viendo bien clarito Sí, mamá Ahí sigue Bien clarito Déjame poner este No puedo sujetarme ¿Te puedes mostrar bien? Déjanos verte Queremos verte ¿Por qué? Me está viendo, hijo Pero bien Completa Perdón Ven, ¿quién eres? Dígame si se está cortando No, por favor No, ya no puedo hacer nada No puedo ir Si no se ve bien Aquí nos vamos a detener Todos Si nos caemos No, aquí está cañón Te subes ahí Si te caen No, ya no se movió ¿Sabes qué? Yo creo que se movió La bordo De ahí abajo Si quieren bajamos Vamos a bajar Porque Cuidado con los tobillos Está bien resbaloso Sí, está cañón Aquí Espérame Ay, ahí está arriba Cada vez Baja Pues baja Baja, ahí no podemos grabarse Baja Tregué el tobillo Un poquito Ojalá quien lo haya Capsado Tu la grabas Que yo, ¿no? Me encanta Hola Buja Oh Mira, está otra Por acá ¿Dónde estás? Su guardián ¿Dónde estás? Uy, atrás de nosotros ¿Dónde está? Ah, ahí está Son dos, güey, son aquí Ahí se ve una y acá se ve otra ¿Quién eres? Bruja No te tenemos miedo Ahí está, miren, ahí está ¿Quién sabe qué chino? ¿Sí no alcanzas a grabar? Piedra, piedra, atrás de nosotros Piedra, piedra Piedra, un goltero ¿Cuántas son? Atácalos, atácalos Atácalos, aguas, eh ¿Cuántas son? Sácalos de aquí, quiero acabar allá La vez que viene así se puso en el tenso Lo está cortando a toda la transmisión Hola Sean pacientes ¿Saben qué gente voy a cortar y lo voy a grabar? Porque yo tengo la culpa de que no haya señal Hola Y se están poniendo muy pesaditos Hacemos comentarios Cuidado, cuidado, cuidado ¿Quién eres? Cuidado con la piedra Aventó una piedra, eh Aventó una piedra por acá, eh Una piedra grande Uy, ey, ey, ey Ahora, ahora Guardián, ¿dónde estás? Guardián Muéstrate Déjame verte Hija de la ch... Me voy a alejar aquí Para ver si veo el guardián Se les... Uy ¿Dónde? ¿Dónde estás? Voy a acercarme de este lado, eh ¿Dónde estás, guardián? A ver si no pasa nada ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se está escuchando de aquel lado de arriba Vamos a ver Si desde aquí se alcanza a ver A ver si no me ataca nada atrás No se ve nada Guardián ¡Ah! ¡Chingo! ¡Por aquí estás! Por aquí estás, por aquí estás Déjame verte ¿Dónde estás? Aquí La última vez que vine Ahí iban Iban caminando ahí ¿De qué lado? Hay un buen de arañas ¿Dónde estás aquí? No se me pegan Un buen de telarañas ¿Dónde estás? Aquí se escucha el guardián La última vez me aventó aquí al agua Voy a acercarme acá con ellos ¡Oh! Por aquí está Esa regadera por aquí está No se ve ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que se escucha pero no lo veo Vean No se ve nada Hola 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 ¿Dónde estás? La que canta es la bruja, está cantando Uy, por aquí está esta madre ¿La escuchaste ahí junto a ti? ¿Aquí está junto a mí? ¿Aquí estaba junto a ti? No manches, ¿cuántas son? Uy Sí, la otra está allá, lo bueno Es que no se ve Son tres allá, ¿aquí se rió? Sí, no manches ¿Dónde está? ¿No la viste? ¡No la vi! No manches, ¿qué se rió junto a ti? No manches, aquí fue donde me atacó la última vez a mí Ahí está el árbol donde me atacó a mí ¿Aquí? Sí, aquí, ese árbol me aventó ahí Está allá arriba Puede ser, puede ser María la que está allá arriba ¿María? Yo digo que puede ser porque es la que da órdenes Oye, pero esa risa, esa fue súper cerca de ti, hermano Voy a ir a buscarla Paco, voy a ir a buscarla Tú, ahí Voy a ir a buscarla ¿Dónde está? Allí está, allí está, allí está ¿Dónde se ve? ¿Lo estás viendo? Sí ¿Dónde mero? Ahí está, mire Ahí está Ah, sí, mira, ahí está Hola ¿Estás ahogando, güey? Sí No manches Vente, Hugo, acá está ¿Quién eres? Si quieres, agáchate Ah, ya ¿Cuál es tu nombre? Esa es María, güey ¿María? Yo no la conozco Queremos mirarte, María Hay que hablarle bien Mira, hay otra allí ¿Ya viste? Ahí está otra junto a ella, mira Ya se levantó otra Ya se levantó otra Hola Son dos Mira Ahí está, mira Una se mueve hacia arriba y hacia abajo ¡Muéstrate! Le pongo la térmica A ver cuántas son A ver si se ha cansado Vamos a poner la térmica este, Omar Sí Es que como está la piedra Esta No sé si las capte Vamos a poner cámara térmica A ver si se salga Tranquila, tranquila, Betty Delgado Si no es María, pues que tiene No importa A ver, a ver Es un ritual eso, eh Es un ritual de hechizos ¿Les digo algo? ¿Qué? Que no me van a creer ¿Qué? La estamos viendo con los ojos allí Y no se ve Y no se ve en la térmica Y no se ve en la cámara ¿En la cámara? No hay calor No hay nada en la cámara En la cámara Esta cámara no miente ¿La siguen viendo allí? Ah, sí, ahí está, mira Y no se ve en la cámara No hay calor No emana calor Eso está súper raro Al menos que estuviera envuelta en aluminio O en algo Aguas Aguas Pero no piedraza, eh Hola Amigos, no emana calor Esa entidad Está muy rara ¿Quién eres? No te regaño, Betty Pero si no es María, no importa Al final de cuentas Queremos este tener Una evidencia Con todo respeto Te lo digo Sabes tú Por lo general No regaña nada Yo siento que ya no está Ya no está Ahorita estaba ahí agachada Como que se agachó para moverse Pero había una Y después otra subía y bajaba ¡Muéstrense! ¿Cuántas son? Navegadoras pueden tener En el nace de ustedes 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 No aguas Se están aventando Al arroyo ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Acércate Marce Morgan Ahorita todavía no Nuestras de verdad Se utilizan para cuando nos atacan ¿De verdad? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Oye María, gracia plena Dominos seco Baderito sumulir Y verdaderito frutos Ven Cristo y Jesús Santa María, mater, rey, ara, plonavis, pecatóibus Nunca, timavis, mortis, mortis, morta Amén No manches Ya se movió de este lado No es otra ¿Es la misma voz? No, no es la misma No, no es la misma voz ¿Es otra? Se escucha luego, luego Que no es la misma voz Poluquita bonita Saludos Es que no he saludado ahorita Nadie todavía Díganme si se está cortando Tengo que ir a buscar esa cosa Está vendiendo piedras Está vendiendo piedras Tengo que ver esta cosa Pero es que la de acá Oye, ¿dónde estás? Ya estamos Pero la otra Aquí está ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron? Ahí está Ahí está ¡Bruja! Déjate ver Ahí está Ya se fue Ya se movió, ¿no? Ya se fue Ahí viene mamando Va caminando, va caminando ¿Dónde? ¿Va a bajar? No manches Va a bajar Aguas Aguas Si quieren ponemos luz de color En lo que pasa Puta madre ¿Escucharon eso? Venga, así se puede 3 mil compartidas Venga Ya no se me puede ¿Quieres un cigarro? Un cigarro Baja Dáselo, 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 dáselo Te vamos a dar un cigarro Sí Te vamos a dar un cigarro Pero ven, tómalo ¡Oh! Dos voces Dos voces Hay una voce acá abajo, eh A ver si mañana Lo contigo donde dicen Que no se quiera 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 ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? ¿Quieres un cigarro? Sí, que sí Ven, baja por él Y te grabamos de lejos Nos hacemos para atrás Y lo agarras ¿Aceptas el trato? Hijo de su... Mi brazo acá, eh Pero ya no avientes piedras Es su guardián, dice No sé yo No lo están molestando Es su guardián que lo estamos molestando No lo están molestando a nadie 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 Te dejo el cigarro a la... Ay, güey Cuidado, güey ¿Te pasó cerca o qué? Sí, güey Sí, abajo ¿Qué? ¿Te lo dejas ahí, Paco? Te lo dejo en la piedra, en el árbol En el árbol, sí En el árbol, sí Y me alejo, pero me dejas grabarte de lejos Aquí está el cigarro Está en el árbol Vamos a ponernos ahí atrás de eso, ¿no? Déjamelo prendido Sí, pero necesitamos de... No, aquí me va a ver, ¿verdad? Sí Sí, aquí nos va a ver Acá atrás de la piedra Ay, cabrón Está la otra aquí Uy, güey Acá se rió otra, ¿eh? Viene bajando por el cigarro, ¿eh? A ver Aquí atrás, ¿no, mano? Sí, sí, la pistola, pistola La pistola, pistola Caguelo Déjame grabarte Oh, hijo de... La otra está acá, ¿eh? La otra está acá Son tres ahorita, tres unidas diferentes ¿Vas a agar la blanca? No, la verde así, ¿no? O la blanca de una vez chinesa, madre Ahí está el cigarro, ahí se lo dejó Nos alejemos Aléjense Aléjense Si con eso la vamos a grabar, no hay pedo, ¿eh? Si yo quería grabarla de cerquita Bueno, que no va a bajar, ahora sí lo tenemos a grabar de cerca Aléjense Ya estamos alejados Se va a terminar el cigarro Vale, gente, se dice No le gusta la luz No, pues... Es que, ¿cómo quiere que... ¿Por qué no tiene que pongas la blanca, no? A ver, deja, pongo la verde ¿El azul? Sí, mejor la azul Yo siento que se ve mejor con la verde, ¿no? A ver Ya las apagamos Aléjense 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 ¿Pero es qué? No manches Aquí no, la piedra No, lo que no quiere es que vayamos rápido por ella O sea, se quiere proteger Pero la idea era llegarle Allí cuando estuviera grabando el cigarro ¡Listo! ¡Muéstrate! Aguas están... Ahí va Ahí va ¡Ay, voy, esa madre! Ahí está, mire ¡Ay, cabrón! Acá se inventó otra Ahí está ¡Ey! Ahí está, mire Me está arrancándose la roja Sobretilla Sobretilla Vamos Sobretilla ¿Dónde estás? ¿Dónde se fue? ¡Cegarro! ¡Cegarro! ¡Hijo de su casa! ¡Hija de tu! ¡Oye, no manches! ¡No, hombre, no manches! ¡Sí, señor! ¡Oye, aquí no se puede subir! ¡No la hagas! ¡Nosotros no podemos subir de esa forma! ¿Ya está arriba, güey? Sí, ya está arriba ¡Güey, checa! ¡No hay ni veredas! ¡No, no, no! ¡Ya está cañones! ¡Ya está cañones! ¡Ya está arriba otra vez, güey! ¡Qué pedo, güey! O sea, ve lo lento que bajó ¿Cuánto hicimos? ¿Cinco, diez? ¿Siete segundos? ¡Diez segundos! Ya bajó mi fume, güey ¡Ya bajó mi fume, güey! ¡Ya bajó mi fume, güey! ¡Ya bajó mi fume! ¡No manches! ¡La verdad es de mucha adrenalina esto! ¡No manches! ¿Vieron? ¿Cuánto tardamos en llegar? Y todavía se burla de nosotros la hija de leche. Pero camina toda pana. No, que nos miente. Sí lo agarró, güey. Sí lo agarró. Sí, sí lo agarró. Es que son muy gratis. Es que hacen pactos. Sí lo agarró, yo pensé que no iba a bajar. ¡María! Ya se movió, ya se fue. Hasta arriba. Ahora, quiero buscar al otro. Amigos, veníamos corriendo rápido. Seguíte en el mar, Tato. Veníamos rápido. Sí, estamos vamos a correr todos juntos porque es una vereda, pero íbamos uno por uno. No, porque llegué yo. Se ve una chiquita del otro. A mí me valió mi tobillo y llegué. Siete segundos, he de derecho. Lo voy a contabilizar en el video. Y ella se rió y ya su risa ya se veía arriba. Sí, güey. O sea, ¿cómo pasas allí? ¡Hola! Está súper empinado. Me gustaría que estuvieran aquí para que vieran. No lo hagas. Eso fue muy, muy chido, ¿eh? Ahora te digo algo. Ya se me acabó la batería. ¿Ya estás? De... ¡No, por el cigarrito, mi niñito! Ah, que muchas gracias por el cigarrito, mi niñito. Ahí está, güey. Ah, ya está hasta arriba, güey. No manches, ya está donde está, güey. Hasta allá está, irá. Allí. No, se pasó de la anza. ¿Y ella cómo se ríe? Está muy débiles para caminar. Muy débiles. Está muy débiles para caminar. Ahora te voy a decir algo. Nosotros intentamos pasar allí y se nos atora la ropa. ¿Cómo camina entre... Eso, güey. ¿Cuántos años tienes? ¿Me puedes decir, por favor? ¿Cuántos años tienes, güey, por favor? 180. 180. El demonio, su demonio probablemente tenga los 180. ¿No puedo verte de nuevo? No, mi niño. ¿No, mi niño, hijo? Sí. Es que queremos verte y nos vamos. No, no, eso no vale. Nos hiciste trampa. No te detuviste. Se está volviendo a esa madre. ¿Cómo te llamas? Se le pregunto si nos da una entrevista. ¿Dónde vives? En todas partes. ¿Dónde vives en todas partes? Oye, ¿cómo pasó aquí? Neta. Neta, se les prometo que está bien, ¿no? No, no, no se puede. ¿Qué pasó, güey? No lo hagas, me pegué en la pinche rodilla. ¿Qué pedo, güey? No, no, no. ¿Tú hiciste eso? Pero algo me aventó de acá atrás, Paco. ¿Tú hiciste eso? Tú, guardián, aguase. Algo me aventó de acá atrás. Te pegaste bien machín. Ay, me pegué toda la espalda. Te pegaste bien machín, hermano. Te pegaste bien machín. Ya sentí eso. Ya sentí eso. ¿Por qué nos atacas? Pegué. Vamos, piedra. ¿Qué pasa? Algo atrás. Cuidado, estás bien, estás bien. Si no, descansa. La espalda. Ahorita vemos aquí, nosotros alrededor. ¿Está bien, güey? Sí. ¿Está bien, güey? Uy, sí, más. ¿Hace eso? Pero eso se escucha muy feo. Ay, güey. ¿Pero por qué me tiene que atacar? Porque ella quiere trabajar. Es que si no nos vamos, me va a seguir levantando. No, ella te lo pide. Pero lo que pasa es que son muchas y sí corremos riesgo. ¿Es que cómo es aquelar riesgo? Y es, por lo menos es un uno contra uno. ¿Por qué puedes caminar tan rápido? No, cabrón. Ay, ¿yo ahora está acá? Ahora sí, yo acá, de este lado. ¿Por qué puedes caminar tan rápido? ¿Dónde estás? ¿Ya no creo en Lucifer? No mandas, me pegué en toda la espalda y me... No, güey, salió volando, sí. No lo quise grabar por morbo. Pero... Pero la neta sí. ¿Cómo estás, güey? Bien, no, lo que pasa es que me pegué en la espalda, güey. Y me pegué adelante con el faro. Mira que vino abajo. Ah, sí. Pero fue de atrás donde me pegaron. ¿De dónde? ¿Por dónde? Por la parte de atrás de nosotros. ¿Qué? ¿Pero acá no te... No, no vino. ¿Seguro? No, seguro. Fue de acá, déselo. Lo estamos enfadando. Bueno, no nos vamos a ir, ¿cómo ves? ¿Qué vas a hacer? Me gusta tu actitud. Me gusta tu actitud. Ese es bueno, es bueno. No me voy hasta que te dejes ver. No creo que hagas nada. No, no. No, baja tú. ¡Tú, solita! Ay, cabrón. Tú, solita. Que me dejen aquí solo y bajas conmigo. ¿Cómo ves? ¿Tienes fuego? No se ve. ¿Aceptas el reto? No me tienes miedo. Lo que tú me tienes es a mí. Oye. Hay perro cerca, ¿eh? Saludos a todos. Lo que pasa es que no estoy viendo sus mensajes. Me estoy sobando. No, no subas, no, no manches. No, no la hagas, güey. Imagínate, si estando abajo, ¿cómo? No, y la vas a armar ahí para subir, hermano. Está bien cañón. Uy, siguen aventando acá, mira. Sí, hay gente aquí de ella, ¿eh? Hay gente aquí de ella, hermano. Tiene mucho cuidado. Y hasta dónde está aún. Siguen aventando piedras, cuidado, ¿eh? ¿Ya se están? No, güey. Es un poste, güey. Ah, es un poste, ok. Hola. Mi cabra. Mi cabra. Si la queremos agarrar, que nos va a presentar a todos. ¿Está bien? Preséntamelo. Las brujas, recuerden que son seres humanos. Las brujas son seres humanos. Para mí, ¿qué eres, María? Entonces, ellas tienen conversaciones. Igual que dicen, hermano. Únicamente que se dedican a hacer trabajos de estos. Y tienen partes con los hermanos, hermano. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ah. Si tienes poder, poder, haz fuego. No hay camino por aquí, ¿verdad? No, güey. Intenta. ¿Qué dice? Todo está resbaloso por aquí. A ver si no me pasa nada. ¿Cómo pasa? Está bien feo por aquí. No está bien difícil pasar por aquí Está bien difícil Está súper difícil pasar por aquí No se puede, no se puede pasar No se puede pasar por aquí Yo no sé cómo subió esa madre Está bien difícil Cuidado, cuidado, cuidado No se puede subir por ahí No sé cómo se subió Una piedra es lo que tienes No me retes Mi carreto ¿Tiene otro carro, eh? Sí Son los mismos, ¿verdad? Entonces, pues si quieres Si crees que estamos inseguros Vamos, no le oye a nadie No le he oído a nadie No le he oído a nadie No le he oído a nadie No, no es lo que me he oído a nadie Oh, me duele todo Hay fiesta, güey, pero no es aquí, es en Tanda Vamos a retirarnos Pues vámonos viendo A ver si ahorita ella se deja ver A ver si encontramos lo que dejamos ¿Te acuerdas cuando entramos? Sí, el símbolo ¿Ya no estaba? Oh, no manches Son varias Aquí sigue la otra ¿Y por qué no te dejas ver tú? No tiene permiso, hijo mío No tiene permiso, ¿eh? Ay, cajón, ¿aquí está atrás? No manches, está aquí atrás de nosotros Es tu discípulo, tu guardián No manches, ¿cómo se mueve? ¿Y cómo te mueves allá arriba? ¿Vuelas? Claro que vuelo Claro que vuelo No manches, ya está acá Amigos, estaba allá No, estaba allá de aquel lado Y vean cómo está lleno Les voy a poner una tantita la luz Vean esto O sea, cómo Regalos te mueves Acabas de piedras Y todo allá arriba No sé si fuera donde esto Esta bota que pasó No, no estaba Esa no está Yasmina, si suena Mil gracias, amiga Gracias Gracias, gracias Se quitó el reto Miren ¿Hoy bien listo el fuego? Es lo que pedimos ¿No sé si el símbolo es qué? El símbolo es mío ¿Es eso? Sí Es una drástica, ¿no? Sí Mira, yo qué raro Esto fue una broma de ella Es una drástica nazi Sí, esto fue una broma de ella Esa nada más es para que no entráramos Es una drástica nazi Que Es prácticamente contra Los dedos y todo Bueno, primero la drástica no es mala Se la van a usar los títulos para hacerlo malo Esto es diferente Se representaba en el puderío blanco ¿Dónde estás? No se escucha Es que si fue arriba Pero no podemos ir para arriba ¿No pudo subir la licencia? No, hombre Se resbala todo Todo se resbala No sé cómo se mueven ellas ¿Alguna hipótesis? La que más ¡Ay, güey! ¡Moto! Vamos allá Oh, no manches ¿Y estas arriba otra vez? ¿Estas arriba otra vez? ¿Como le hace? ¿Cómo le hace? ¿Y estas acá? ¿Tu risas se volvieron acá? ¿Como le hace..." Disculpen, lo que pasa es que me duele mi espalda Disculpen, no es que no quiero hablar Lo que pasa es que me duele mi espalda Es la misma camioneta Sergio, es la misma camioneta Disculpen Paco ni me espera así Lo siento, disculpen Es que se va a resbalar y no hay más adelante donde poder pasar Saludos a todos, China, Zúñiga, Yudé, Rebolla, Daniela Peña Salud 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 Salud